Naruto. Despertado. Por. Slitefoxx2. Capítulo 1. A veces lo que más te duele a corto plazo te ayudará más a largo plazo. Naruto nunca fue partidario de eso, principalmente porque no planificaba las cosas a largo plazo. Si algo dolía, dolía. Si no fue así, no fue así. Pasarían 17 días antes de que pudiera entenderlo realmente. Ahora, sin embargo, está emocionalmente agotado, físicamente agotado y se siente más solo que desde que era niño. Tsunade Baachan, anteriormente, le informó que Hiraiya fue asesinado por el líder de Akatsuki. Naruto no lo tomó bien. En lugar de acercarse a la persona que mejor conocía a Hiraiya, arremetió contra ella. Dijo cosas hirientes que no quería decir y se fue sintiéndose perdido, avergonzado y seguro de que acababa de quemar un puente con su figura materna sustituta. Se retiró a su apartamento para poder llorar en privado. Era difícil aceptar que su maestro se había ido. Naruto quería desesperadamente mostrarle a Hiraiya que su tiempo y sus esfuerzos no fueron en vano, que Naruto no era solo un desastre sino un ninja valioso por derecho propio. Nunca tendría esa oportunidad y fue debido a que la organización apuntaba a personas como él. Erosenin probablemente se esforzó demasiado cuando debería haberse retirado y todo por el bien de un aprendiz indigno. Se castigó durante horas antes de que un golpe en la puerta lo interrumpiera. Del otro lado estaba una Sakura enojada, probablemente viniendo a gritarle y golpearlo por lo que le dijo a Tsunade, razonó. Él le dio la bienvenida y la pelirrosa estaba inquieta por lo callado que estaba y lo perdido que parecía. El típico brillo había desaparecido, era como si hubiera perdido una parte esencial de sí mismo. Naruto había tenido razón, ella había venido a reprenderlo pero no podía encontrar la fuerza para hacerlo ahora. En lugar de eso, optó por abrazar a su compañero de equipo en un intento de tranquilizarlo. Él la hizo pasar después de un apagado gracias y se sentaron en silencio. Podía decir que él estaba en una espiral descendente, pero no tenía las palabras para ayudarlo, todo lo que podía hacer era observar cómo se hundía más y más en sí mismo. No era natural, se suponía que Naruto no debía ser así. Tenía que admitir que se veía más guapo y maduro que cuando siempre está sonriendo. A Sakura le tomaría varios años darse cuenta de que la oscuridad no equivale a profundidad emocional o madurez, pero sufriría bajo esa ilusión por un poco más de tiempo. Ella lo besó. Fue gasto, poco más que un beso. Su presencia no había hecho mucho y no tenía las palabras para ayudarlo a sobrellevar la situación. Ella no conocía a Jiraiya y no entendía completamente su dinámica. Lo que no esperaba era que ese beso encendiera una chispa, un sentimiento compartido entre ambos adolescentes. Brevemente se preguntó si en otro mundo podría haberle dado una oportunidad a Naruto, un mundo donde Sasuke no dominara su corazón. Pero esa no era esta realidad, ella no sentía lo mismo por Naruto. Se dijo eso a sí misma y lo dijo en serio, incluso mientras se inclinaba para darle un segundo beso. Y un tercero. Cada uno más profundo, más largo, creciendo en pasión, desesperación y necesidad. Pronto, las cosas se intensificaron a medida que los compañeros de equipo se dejaron llevar por emociones y sensaciones que no entendían del todo. Una cabeza más fría habría puesto fin a esto, sabiendo hacia dónde se dirigía y cómo probablemente conduciría al desastre, pero el equipo 7 estaba compuesto por miembros que lideraban con sus emociones. Todos ellos. Si bien Naruto y Sakura eran volátiles, Kakashi y Sasuke no estaban menos dominados por cómo se sentían. Como tal, cuando la razón le decía a cualquiera de las partes que detuviera esto, los sentimientos involucrados reclanteaban su comprensión del momento. Por parte de Naruto, intentó decirse a sí mismo, convencerse de que eso no significaba nada. Esta no fue una declaración de amor ni nada más que un compañero de equipo ofreciendo consuelo. Dijo las palabras internamente, las reconoció por la verdad que contenían, pero todo estaba en conflicto con la sensación que tuvo cuando la pelirrosa gimió debajo de él, respirando profundamente ante sus acciones. La ambivalencia no se resolvería así que intentó apagar su cerebro, simplemente estar en el momento. Se concentró en sus acciones y sus respuestas, intentando ignorar que era la chica por la que había tenido algún tipo de afecto durante la mayor parte de su corta vida. Pero no pudo. Esto significaba algo porque era Sakura-chan. Ella quería decir más y aunque él no pensó que esto significaba que estarían juntos, sí aumentó exponencialmente la esperanza de tener una oportunidad. Mientras hicieron el amor, él no se sintió tan solo, no se sintió tragado por un pozo de desesperanza. Sí, Hiraiya se había ido y Naruto siempre se arrepentiría de no poder demostrar su valía ante su maestro, pero todavía tenía gente preciosa e incluso si Hiraiya no estuviera aquí, aún podría enorgullecer a su maestro. Sakura, sin saberlo, había logrado su objetivo. Ella, sin embargo, también estaba librando una guerra interna. Si bien podía admitir libremente que otros hombres eran atractivos, sus fantasías sexuales giraban en torno a una sola persona. Incluso si empezaba a pensar en otro, terminaría pensando en él. Ella siempre asumió que él sería su primero y único, que sería él quien la haría sentir así. En cambio, fue el chico el que se quedó, el que la apoyó, el que la quería por encima de todos los demás. Era el chico al que había puesto a la sombra de Sasuke y obstinadamente nunca le había permitido irse, incluso cuando Sasuke lo reconocía como aún igual. Era axomático, Naruto nunca podría ser igual a Sasuke. No era justo, no estaba bien, pero el grado en que ella idealizaba a uno distorsionaba su visión del otro. Se sintió culpable al pensar en Sasuke durante el momento de necesidad de Naruto. Él no empezó esto, no lo inició y se detendría cada vez que ella se lo pidiera, pero ella decidió entregarse a estos actos, disfrutar de la excitación y el placer que estaba experimentando. Pero incluso cuando sabía que estaba con Naruto, su mente todavía deseaba a Sasuke, todavía anhelaba a Sasuke y en su estado elevado, cuando sintió que se acercaba su orgasmo, hizo lo que siempre había hecho. Me estoy acabando, Sasuke-kun. Dijo, sin ser del todo consciente de que había pronunciado el nombre de otro hombre. Sin ser completamente consciente de nada mientras aguantaba la ola de su orgasmo, no hasta que sintió algo húmedo golpear su mejilla. Y luego una y otra vez. Abrió los ojos para ver a Naruto, mirándola con incredulidad pero no entendía por qué. ¿Qué había hecho ella? Entonces recordó, expresó su más verdadero deseo. Una vez que volvió a la realidad, se sintió mortificada por lo que había hecho. Quería disculparse, explicar, hacer cualquier cosa para que todo estuviera bien pero no podía. Naruto simplemente le pidió en voz baja que se fuera, sin atreverse a mirarla. Sakura quería quedarse, explicarse, hacer cualquier cosa que lo hiciera participar. Incluso si estallara en una pelea, incluso si se dijeran cosas desagradables y odiosas porque no podría ser peor de lo que ella había hecho. En su momento más oscuro, ella confirmó que sus primeros pensamientos siempre estarían en otra persona. Ella quería pelear pero otra parte de ella no podía extender su humillación. Ya había hecho suficiente daño y podría haber arruinado la relación con su mejor amiga y su más ferviente partidaria. Se vistió rápidamente y se fue, odiándose a sí misma por lo ocurrido y esperando que Naruto la perdonara algún día. Naruto no sintió que su corazón se rompiera en pedazos. Su mundo no se deshizo. Solo quería cerrar los ojos y dormir. Hoy llegó con demasiados golpes en su corazón y aunque el de Sakura fue innecesario, no fue el peor. Simplemente ya no podía sentir, estaba inconsciente. Necesitaba que terminara el día. Llegó el día siguiente y Tsunade convocó a Naruto para ayudar a decodificar el último mensaje de Hiraiya. Le tomó un tiempo ser de alguna ayuda, pero finalmente descubrieron la clave de cifrado y le dijeron a Naruto que entrenaría con los sapos para ayudarlo a prepararse. Antes de irse, se disculpó con Tsunade y sus sentimientos de arrepentimiento surgieron en oleadas. La Okage abrazó a su hijo sustituto y lo perdonó, diciendo que la gente a menudo arremete cuando se lastima. Fue una situación desafortunada en todos lados. Naruto estaba muy sorprendido y conmovido por sus palabras. Si bien Naruto está dispuesto a perdonar a sus enemigos, si demuestran un deseo sincero de cambiar, sabe muy poco de lo que se siente al ser perdonado. Los aldeanos tenían al zorro en su contra y a menudo se le atribuía cualquier comportamiento. Cuando cometía un error, recogían todos sus defectos o se les recordaba lo suficiente como para que no pudiera creer que la gente los hubiera pasado por alto. Entonces, ser perdonado, saber que no había perdido a nadie más lo hizo sonreír por primera vez desde que le hablaron de Hiraiya. Su primer día de entrenamiento para aprender Senjutsu se centró en la meditación. Naruto sería el primero en admitir que era malo en eso. Simplemente no podía aclarar su mente el tiempo suficiente. Erosenin dijo que para algunos se trataba de concentrarse en algo simple como la respiración para aclarar sus pensamientos. Pensó que eso no funcionaría para Naruto, ya que nunca había funcionado para él. En lugar de crear un punto focal, Hiraiya sugirió que siguiera sus pensamientos hasta su conclusión, cada uno de ellos hasta que su cerebro se quedara sin cosas con las que distraerlo. Naruto intentó esto antes, pero parecía que nunca podía hacerlo funcionar, por lo que no había sido optimista. Una vez que sus pensamientos iniciales comenzaron, siendo el tema Sakura, casi titubeó. No quería pensar en ella ni revivir esa noche embarazosa. Pero otra parte de él se impidió soltarse. Necesitaba hacer esto, hacerse más fuerte, demostrar que Hiraiya tenía razón al creer en él, así que siguió así y se sumergió profundamente en sus pensamientos. El primer sentimiento fue de vergüenza, fue simplemente castrante experimentar eso. Pero Naruto siguió adelante. También hubo dolor y algo de resentimiento. Él sabe que Sakura no es una mala persona, probablemente no planeó nada de eso y ciertamente no dijo el nombre de Sasuke para hacerlo sentir peor, pero a veces era descuidada con sus sentimientos. No intencionalmente, pero eso se sintió peor. Simplemente lo hizo porque nunca los consideró realmente, asumiendo que sus profundidades emocionales eran superficiales. Su enamoramiento por ella terminó esa noche, si la amaba ya no la amaba, no podía. Pero todavía le importaba, todavía la veía como una amiga y buscaría resolver las cosas entre ellos. Naruto se sintió más ligero al concluir ese pensamiento, normalmente reprimió sus emociones negativas o intentó superarlas tan rápido que nunca dejó de sentirlas. Este pequeño paso me cambió la vida. Debido a que Naruto no siguió su patrón habitual, las compuertas mentales se cerraron. Luchó con las emociones que había dejado latentes hacía mucho tiempo sobre los aldeanos y su aislamiento cuando era niño. Nunca tuvo la intención de reprimir sus emociones más oscuras. Cuando era niño, simplemente eran demasiado grandes para que él pudiera manejarlos sin la ayuda de una figura paterna que lo guiara, su pequeño corazón realmente no podía procesarlo todo. A medida que crecía, le parecía mezquino e inútil deleitarse con esos pensamientos e impresiones. Se distraía con sus objetivos, con su entrenamiento, con cualquier cosa que sentía que era lo más maduro. Pero uno no debería ocultar ni ignorar sus partes más oscuras. Naruto finalmente estaba en un lugar para reconocerse verdaderamente a sí mismo, a su ser completo. Él no lo sabía, tan profundamente en sus propios pensamientos pero fuera de su mente, Naruto estaba llorando pero como no parecía dolido, Panolo detuvo. El anciano Toad asumió que el niño estaba aceptando la pérdida de Jiraiya y, en cierto sentido, tenía razón. En lugar de lamentarse, Naruto se centró en demostrarle algo a Jiraiya. Su necesidad de mirar siempre hacia adelante significaba que no había aceptado ni superado los sentimientos de pérdida creados por la ausencia de su maestro. Pero ahora pudo hacerlo. Fue muy difícil, una parte de él le gritaba que parara pero no podía. Este era él, el bueno y el malo. Pasaron tres horas de meditación antes de que Naruto superara por completo sus emociones negativas reprimidas y se sintiera pleno y completo. Le gustaba este sentimiento y no quería dejarlo ir, sin embargo, no lucharía contra lo que su mente quería hacer. Lo dirigió hacia su chakra. Nunca antes había considerado realmente su chakra, no en el sentido meditativo, por lo que este sentimiento era nuevo para él. Su flujo fue rápido y poderoso. Si hubiera intentado dirigirlo correctamente, sería similar a intentar cambiar la dirección de un río solo con fuerza de voluntad. En lugar de eso, se dejó llevar por la corriente, se fusionó con ella. De punto a punto, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, Naruto siguió su chakra acostumbrándose a su zumbido único, su velocidad y todo lo demás. Debido a que Naruto no luchó contra el comportamiento de su chakra, finalmente pudo escucharlo. Había algo en su chakra llamándolo, era débil pero estaba ahí. Naruto estaba atascado, no sabía cómo encontrar esta llamada, cómo ponerla en primer plano, pero de alguna manera sabía que era importante. Pero no quería perder este estado mental, no quería presionarlo y perder esta conexión, así que siguió con el flujo de su chakra. Cuanto más entregaba su mente consciente al funcionamiento de su chakra, más fuerte se hacía esa llamada. Le tomó horas, no es que él lo supiera, pero finalmente la llamada se volvió demasiado fuerte para ignorarla. Naruto finalmente sintió la fuente, algo profundo dentro de su propio chakra, tan profundo que era como llegar al fondo del océano, pero cuando lo hizo, instintivamente tiró de él y continuó haciéndolo, repitiendo el proceso que usó para desbloquear su chakra cuando era un simple niño. Continuó tirando, concentrándose en nada más hasta que finalmente sucedió, la barrera se derrumbó y por segunda vez en este proceso Naruto sintió que conectaba con algo que había perdido. Este nuevo chakra, o podría considerarse su chakra completo, lo atravesó. Comenzando en su núcleo, fue hacia el lado izquierdo de su cuerpo, el brazo y luego la pierna. Trazó un camino similar a la inversa mientras viajaba desde la pierna derecha hasta el brazo derecho. Naruto síguelo en cada paso del camino. Finalmente, este nuevo chakra llegó a su cerebro y a su mente y todo se volvió negro. Perdió todo sentido del tiempo y del espacio. Simplemente existía en este dominio, este lugar de perfecta oscuridad. Hasta que vio un pequeño faro de luz e inmediatamente se dirigió hacia él. Su avatar mental puso una mano sobre la luz y Naruto se vio inundado de recuerdos y experiencias que no eran las suyas. Se vio a sí mismo luchando en una guerra, en un período que instintivamente conoció como la era de los clanes en guerra. Vio la pérdida de su familia, del duro entrenamiento que recibió de su padre. Observó cómo se hacía amigo de un Uchiha. Vio más entrenamiento mientras intentaba perfeccionar y ampliar su Mokuton. Incluso experimentó sus incursiones en el Senjutsu. Sin que Naruto lo supiera, inconscientemente comenzó a utilizar el chakra de la naturaleza mientras vivía las experiencias del Shodai Okage. Pa no había dejado a su cargo, no en las 8 horas que habían pasado desde que comenzó su meditación. Hubo momentos en que se sintió tentado, pero podía sentir cambios dentro del niño y no podía arriesgarse a negarle la experiencia. Esto cambió cuando el renacuajo comenzó a aprovechar la energía natural que lo rodeaba y papá tenía su bastón listo. Pero para su sorpresa, el niño equilibró el chakra natural con el suyo, sus párpados adquirieron un pigmento naranja y su chakra característico se volvió aún más potente. Decidió permitir que esto continuara, algo sorprendente estaba sucediendo y permitiría que Naruto lo llevara hasta el final. De vuelta en la mente de Naruto, había notado una nueva energía en su cuerpo y gracias a las experiencias del Shodai, sabía que era el proceso de absorber y equilibrar el chakra natural con el suyo y, como había hecho antes, Naruto no no luchó contra el sentimiento sino que se rindió a él hasta sentir el equilibrio logrado. Sin embargo, no se aisló de la energía que lo rodeaba, sino que instintivamente continuó equilibrando el chakra dentro de él enviando el exceso a varios lugares de su cuerpo. Debido a esto, Naruto ya no sentía sed ni hambre. Se sintió completamente saciado y sostenido y se permitió regresar a los recuerdos de Ashidama. Fue testigo de cómo el niño se convertía en un hombre, y el hombre en una leyenda. Se casó con Mito Uzumaki, del clan Uzumaki y en su estado de serenidad logró no asustarse ante aquella revelación. Vio la construcción de Konoha y las consecuencias con su amigo Malara. Paz se sorprendió una vez más al ver al niño permanecer perfectamente quieto y recorrer el chakra natural como si lo hubiera hecho toda su vida. Supuso que el niño habría tenido hambre hacía horas, habiendo llegado a las 12 horas, pero parecía como si estuviera logrando mantenerse con la ayuda de la energía de la naturaleza. Había considerado esa habilidad como un mito, así que verla realizada por alguien que no tenía entrenamiento previo ni conocimiento de Senjutsu, era increíble. Finalmente, mamá y papá establecieron una rotación para vigilar a Naruto. Había venido aquí para aprender Senjutsu y claramente estaba más adelantado de lo que jamás habían esperado. Naruto observó y volvió a observar los recuerdos de Ashirama, sin perder nunca su conexión con la naturaleza ni los nuevos elementos dentro de su propio chakra. Finalmente, esa fuerza que se sentía nueva y extraña se integró completamente en el chakra existente de Naruto y, inconscientemente, creó un ejército de clones de sombras, para sorpresa de los sapos que lo vigilaban. Aún más impactante es cuando todos desaparecieron en varias secciones de la montaña, aparentemente todos concentrados en una sola tarea. Como no estaban dañando nada, los sapos dejaron a los clones con sus dispositivos, aceptando rápidamente las rarezas de su único invocador. Pronto, Naruto sintió que estaba realizando un acto similar al que había hecho antes, sintió otra llamada en su chakra y una vez más tuvo que alcanzar un estado en el que pudiera sacarlo. Esta barrera fue más difícil de romper, tomando cada gramo de fortaleza mental que contenía Naruto, pero pronto lo logró y una vez más quedó inundado por los recuerdos de otro. La primera fue la de un niño superado por su genio hermano mayor. Deseaba tanto ser como Indra pero simplemente le faltaba el talento. Sin embargo, nunca se rindió y siempre se animó con la amable sonrisa de su padre. El niño creció y observó como Indra se volvía distante y frío. Asura, ese era su nombre. Quería llegar hasta su hermano, ayudarlo con sus cargas. Se ve a sí mismo trabajando diligentemente para perfeccionar su ninso y la transformación de la naturaleza. Observó a Asura ayudar a una aldea cavando un pozo y como finalmente se unieron a él. Les enseñó sobre ninso y se convirtieron en sus primeros seguidores. Fue donde conoció a su esposa, Kana. Se parecía mucho a Mito, pensó Naruto. Naruto vio a Asura luchar contra Indra y su promesa de reencarnar para resolver el conflicto de Indra. El proceso siguió siendo el mismo tanto interna como externamente para Naruto y los sapos. Eso fue hasta que en el duodécimo día de su meditación comenzó a brillar como si estuviera rodeado de fuego dorado. Solo duró un minuto pero la sensación fue de extrema paz y confianza. En su paisaje mental, Naruto estaba frente a Asura y a Shibama. Sus vidas anteriores. Pero él no era ellos, tres vidas con tres hombres que tomaban sus propias decisiones. Era fácil ver que Sasuke era el transmigrante de Indra y la obsesión de Naruto por salvarlo reflejaba la permisividad de Asura y a Shibama. Sabía que Asura prometió llegar a una resolución pacífica, pero al ver a dos hombres dedicados a tratar de salvar a otro, la persona prevista puso las cosas en gran relieve. No creía en el destino, ni siquiera después de lo que había presenciado. Asirama no tuvo que involucrarse en una lucha épica tan extenuante que simplemente nunca volvió a ser el mismo después de su última pelea con Madara. Naruto no tuvo que sacar su Rasengan en el Valle del Fin. Fue una elección, quería salvar a quien veía como un hermano. Pero este Naruto, uno que había llegado a aceptarse a sí mismo y había sido testigo de la vida entera de otros dos, lo cambió. Quería salvar a Sasuke, pero Naruto vio los rostros de las personas heridas en su búsqueda para salvar a Indra y Madara. Vio a Mito con el corazón roto y a la pequeña Tsunade que no quería que su abuelo la dejara. Vio a Tobirama, siempre estoico, pero no se sentía con ganas de ocupar el lugar de Asirama. No era la figura carismática, confesó Tobirama en un raro momento de inseguridad. No se trataba solo de esos dos. No se trataba solo de Sasuke hacia él. Había conocido y conectado con tantas personas que debía ignorarlas todas o ponerlas en peligro por el bien de una sola. Si él no era simplemente otro Asura sino Naruto Uzumaki, entonces Sasuke era Sasuke. Él era su propia persona y tomó sus propias decisiones. Impulsado por el dolor y la obsesión, pero sus decisiones de todos modos. Naruto ya no podía poner excusas para su amigo. Naruto habló con Asura y Asirama sobre sus vidas, sus elecciones y todo lo que se le ocurrió. Preguntó cuál era esa sensación poderosa y Asura confirmó que era su capa de chakra, pero dijo que Naruto aún no estaba listo para ello. Naruto sonrió pero le pidió consejo en relación con Kurama. Habiendo experimentado lo que tuvo, Naruto se dio cuenta de que había continuado con la práctica de maltratar al Bijuu, ya que Kurama consideraba a Asura un hermano. No siempre odió a la humanidad, la humanidad hizo que él lo hiciera. Asura accedió a confrontar a Kurama con él y los dos entraron en su paisaje mental, apareciendo ante el gran zorro. En una muestra extrema de humildad, Naruto se arrodilló e inclinó la cabeza pidiendo perdón a Kurama por tratarlo como a una bestia y la fuente de todo su dolor. Al ver a Asura junto a su idiota contenedor, Kurama se dio cuenta de quién era Naruto y no sintió nada negativo por parte del chico. Realmente lo sentía. Kurama había experimentado los cambios de Naruto pero no había entendido realmente lo que estaba sucediendo hasta que vio a Asura. De alguna manera el niño había logrado equilibrarse, no solo su Jin y Jan. Pero su mente, su cuerpo y su vida se habían equilibrado con la naturaleza. Ya no estaba allí esa vil criatura, lo que Kurama siempre creyó que era el verdadero yo de Naruto. Había desaparecido hace días. Decidió, tentativamente, perdonar a Naruto, pero retendría el juicio para una fecha posterior. Incluso con su reticencia, Naruto aún así aflojó el sello y dijo que esperaba que Kurama trabajara con él algún día. Asura simplemente abrazó la pata de su hermano Bijuu y se disipó en el éter sabiendo que Naruto superaría el odio de Kurama. En total, Naruto tardó quince días en romper su profunda meditación y verse rodeado de sapos. Le sorprendió que hubieran pasado dos semanas desde su llegada, ya que había perdido toda noción del tiempo durante su experiencia. Después de un largo baño y una, interesante comida preparada por Shimaba Asama, Naruto les contó a los sabios mayores sus experiencias. Los dos se sorprendieron, pero dado todo lo que Naruto había hecho, fue una leve sorpresa. Le dieron un día para descansar, pero él insistió en que estaba bien, por lo que Fukasaku procedió a enseñarle las técnicas de salvia estilo sapo. Los días productivos y pacíficos no podían durar y Naruto debía regresar a Konoha mientras estaba siendo atacado. Cuando llegó vio su pueblo hecho jirones. Sin duda hubo una pérdida extrema de vidas y la voluntad de los shinobi parecía rota, habían perdido la esperanza. Sintió una profunda ira. La persona que hizo esto fue la misma que mató a Hiraiya. Había usado esta ira. No atacaría a ciegas o imprudentemente, pero dejaría que eso lo alimentara. Todos los aldeanos restantes presenciaron el regreso de Naruto encima de la famosa convocatoria del sapo de batalla. Muchos tenían la esperanza de que el niño que derrotó a Gaara durante la invasión Otosuna pudiera lograr otro milagro. Sus amigos solo querían que él estuviera a salvo. Ninguno esperaba que el mundo cambiara. Naruto dejó que Gamabunta y los otros sapos gigantes se encargaran de la convocatoria, él se concentraría en los cuerpos de Pe. Gracias a los recuerdos de Asura conoció las habilidades del Rinnegan y razonó que cada cuerpo debe representar un camino. Los dos caminos más peligrosos son los caminos de Vainaraka. El primero sería el más difícil de destruir, el segundo el más necesario. Se evitó hacia donde estaban los caminos, podía decir que el verdadero cuerpo lo sentía tonto, pero a Naruto no le importaba. Solo necesitaba eliminar esta amenaza lo más rápido posible para que no más personas resultaran heridas. Los caminos, todos menos de Eva, lo apresuraron pero Naruto esperó. Quería conseguir tantos como pudiera, por lo que tuvo paciencia. Y entonces sucedió, estaban dentro del alcance y Naruto realizó las señales necesarias con las manos. Tigre carnero serpiente. Técnica de liberación de madera. Natividad de un mundo de árboles. Tres señales con las manos, nueve palabras es todo lo que necesitó Naruto Uzumaki para anunciarse al mundo, y las cosas nunca volverían a ser las mismas. Capítulo 2. Dijo Naruto e inmediatamente los árboles emergieron del suelo, obedeciendo su voluntad infundida de Senjutsu y atacando a sus enemigos. Con la técnica oportuna logró destruir cuatro de los cinco caminos de ataque. Uno logró evitar las ramas afiladas de los árboles, pero Naruto estaba en el camino en unos momentos, apuntándole un puñetazo a la cabeza. El camino se esquivó pero fue rechazado por una fuerza invisible, con la cabeza destruida. Nadie, ni los aldeanos ni el camino de Eva, nadie podía creer lo que acababan de presenciar. El renacimiento del Mokuton de Shodai. No saber que podía ejercer tal poder era imperdonable, Pain estaría hablando con Zetsu sobre esto. Sin embargo, tenía que concentrarse, aunque el niño podía ser poderoso, todavía no tenía la capacidad de rivalizar ni desafiar a un dios. Naruto, no queriendo desperdiciar su ventaja, se desdibujó a través de más señales con las manos y pisoteó su pie, causando que una cabeza de dragón apareciera de la tierra. Dicho dragón comenzó a disparar balas de tierra al último títere. El camino de Eva repelió el ataque con su Shinra Tensei. Pero se dio obligado a esquivar el Jutsu de traje de otro Naruto, el estilo agua. Ola de agua salvaje. Naruto mantuvo el bombardeo de Ninjutsu, observando el camino evitar sus ataques hasta que una vez más los repelió. 5 segundos pensó Naruto mientras su modo sabio terminaba. La habilidad tiene una pequeña ventana de oportunidad pero sería suficiente. Creó dos clones más, disipando uno instantáneamente, dándole a los otros clones la orden de continuar con sus ataques pero acercándose al camino. Sabía que los llevaría a su destrucción pero quería que el camino acortara la distancia entre ellos, para empezar a enfadarse antes de volverse demasiado confiado en su victoria asegurada. Y funcionó. Con una extraña vara negra, el camino envió a sus clones y se lanzó hacia Naruto, quien hacía mucho que había emergido de su bosque creado. Observó como el camino de Eva corría hacia él y decidió encontrarlo. Las dos poderosas figuras acortaron la distancia, pero el camino de Eva fue el primero en atacar, empujando la barra de chakra hacia el hombro de Naruto. Se bajó, permitiendo que la varilla pasara sobre él mientras enviaba un golpe a la sección media del camino, solo para ser atrapado. Naruto no dejó que eso lo detuviera mientras pateaba el camino en la pierna, justo por encima de la rodilla, lo que provocó que soltara su mano y al instante formó un rasengan para terminar. El camino repelió a Naruto, la fuerza se sintió como uno de los golpes de Tsunade y fue arrojado hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. Tenía un dolor grave, el chakra de Kurama ya estaba funcionando pero no importaba, su plan estaba a punto de llegar a su conclusión. Sin perder tiempo, el último clon de Naruto emergió del suelo y envistió con un estilo viento. Rasengan en el camino final, destruyéndolo por completo. El verdadero Naruto recuperó el modo sabio una vez más y pudo sentir una débil firma de chakra en la varilla negra, decidió apuñalarla en su mano e inmediatamente se dio cuenta del cuerpo del verdadero Pain. Dos días después se estaba llevando a cabo una reunión de la élite de Konoha con el Daimyo, debatiendo quién debería ser el sexto Okage en reemplazo de Tsunade. Shikaku Nara había propuesto a Kakashi como reemplazo, pero Danzo se opuso con vehemencia, diciendo que era del linaje de los Sandaime que causó la casi destrucción de la aldea. Presentó su propio nombre e iba a manipular al Daimyo cuando Koharu sugirió algo que conmocionó a la oscuridad de Shinobi. Naruto Uzumaki, Daimyo-sama. Debería ser el reemplazo de Tsunade. Probablemente sea el Shinobi más fuerte que tenemos. Fue aprendiz de Hiraiya y recientemente demostró la capacidad de usar el Mokuton del Shodaime. Él tampoco ha sido probado ni probado, es un simple niño. Danzo respondió. Eso derrotó a un enemigo que nadie más podría. Y sería apropiado, Daimyo-sama, que el hijo siguiera los pasos del padre. Omura respondió. ¿Qué quieres decir? Preguntó el Daimyo. Él es el hijo del Yondaime Okage, Minato Namikaze. Entonces lo elijo. Él será el reemplazo de Tsunade. Por favor, avísele lo antes posible. Dijo el Daimyo y luego se disculpó junto con el resto del pequeño consejo. Solo quedaron los ancianos. No olvidaré esta traición. Danzo gruñó, estando tan cerca de su sueño y volviéndolo a tomar, no sentía la necesidad de controlar sus emociones. No te hemos traicionado porque no te teníamos lealtad, ni te la debíamos. Esta aldea se reconstruirá, necesita seguir adelante. No necesita un viejo retorcido que se esconde en las sombras. Tsunade lo ha hecho. Un buen trabajo ya que nuestro Okage y Naruto también lo harán. Además, al tenerlo como Okage ya no abandonará la aldea, protegiéndolo así. Si los Akatsuki atacan nuevamente, se enfrentarán al poder de la aldea y a su nuevo líder. Nuestro tiempo hace mucho que pasó, Danzo. Ahora se necesita sangre nueva, nueva energía. Dijo Koharu. Estás equivocado. Debilitarás a Konoha y ese chico la destruirá. No lo permitiré. Nunca lo permitiré. Sabemos que crees que eres lo único que evita que Konoha se queme hasta los cimientos. Tus delirios han crecido con tu era. Es bueno que hayamos tenido a todas las fuerzas Anbu rodeando tu raíz. No querríamos que hagas algo imprudente. Tsunade. Dijo Omura, haciendo que Danzo torciera su rostro con rabia. ¿Puede repetir eso? Sí, Naruto-sama. El Daimyo te ha elegido para reemplazar a Tsunade-sama como el sexto Okage. Dijo Omura. Oh, no sé qué decir. Por supuesto que acepto, aunque solo hasta que Baachan despierte, así que ¿qué necesitas que haga? Estaban parados dentro de la tienda de recuperación de Tsunade. Era uno de los pocos lugares donde encontrar a Naruto, el otro era ayudar con los esfuerzos de reconstrucción o un campo de entrenamiento. Una parte de él quería enloquecer, incluso si fuera solo temporal ser nombrado Okage a los 16 años era increíble, pero asumiría la responsabilidad con el mismo celo con el que abordaba todo lo demás. Los Hounin votarán mañana pero está casi seguro de que serás aprobado. Creemos que deberías pasar el día familiarizándote con tus deberes. El período de luna de miel duró poco. Duró exactamente un día antes de que las cosas llegaran a un punto crítico. Ahora, Naruto se encuentra en un campo de entrenamiento familiar destruyendo los árboles cercanos con sus puños, su propio ser anel a una destrucción sin sentido. Su escuadrón de Ambu observa en silencio como el niño arrasa con enemigos invisibles con una fuerza abrumadora y una resistencia infinita. Ha estado en esto durante cuatro horas, creando más árboles cuando destruyó los existentes. ¿Qué provocó tanta rabia? Sasuke. El equipo de Kumo informó de sus acciones y de la convocatoria a una cumbre de Okage. Sasuke, supuestamente, se unió a Katsuki y secuestró a Killer B, el Hinchuriki de las ocho colas. Naruto estaba tranquilo en la oficina, dirigiendo al equipo a proteger archivos para obtener información sobre Sasuke, inmediatamente ordenó que colocaran a su antiguo amigo en el libro de Bingo y accedió a asistir a la cumbre. Tan pronto como salieron de la habitación, se alejó. ¿Qué más quiere Sasuke? Itachi está muerto, ¿por qué se uniría a la misma gente que empleaba a su hermano? Naruto se dio cuenta de que algo estaba mal pero, francamente, no pudo concentrarse lo suficiente para descubrir que. Se había cansado de Sasuke y de personas como Sasuke. De personas que necesitaban hacer daño al mundo porque lo eran. No había perdonado a Nagato pero lo entendía. Él siempre entiende. Nunca sintió que mereciera crédito o aplausos por alejarse de su odio. Cuando era niño, lo sentía más incidental que una elección firme y ahora sabe que simplemente lo aplastó. Se negó a confrontar una parte de sí mismo, pero había hecho promesas de que nunca volvería a hacerlo. Promesas a sus padres, a Kurama y a su yo anterior. Pero estaba cansado. Cuando piensa en Sasuke, piensa en todo lo que lo rodea. Su humillación por parte de Sakura, todo por su amor por Sasuke. La cicatriz que tardó años en desaparecer, sus intentos de matar a la hora Okage. Pensó en Mito y Kana. Los amores se fueron por la obsesión de Asirama y Asura por salvar a sus hermanos. Naruto tenía el privilegio y la carga del panorama general. Y eso lo agotó. Una fracción de él todavía quería salvar a su amigo de su oscuridad. Sasuke conocía el dolor de la soledad y esa era la base de su vínculo. Quería sacar a Sasuke de ese infierno y de sus malas decisiones, perdonarlo y encaminarlo por el camino correcto. Otra parte de él estaba enojada. Celoso de este chico, que ha conseguido un pase por más tiempo que nadie porque Naruto lo defendió, porque incluso si no interactuaban con él, la aldea mayormente sentía lástima por él. Celoso de que Sasuke haya tirado a la persona que Naruto había anhelado como si fuera nada, de cómo un simple gruñido valdría el monumento en oro de Okage para ella, mientras que la confesión más sincera de Naruto sería algo incómodo para ella. Sasuke fue reconocido y visto como intrínsecamente valioso y valorado. No tenía que salvar la aldea, ni lo había hecho varias veces. Sí, Naruto estaba celoso. Sin embargo, su ira no eran puramente celos. Sasuke, con toda su intención, había atacado a Naruto varias veces. Le molestaban las mejoras de Naruto y le envidiaba todo lo que él, Sasuke, no recibía. Sasuke traicionó a la aldea por el hombre que mató a Sandaime, la familia de Naruto. A Sasuke no le importaba a nadie más que Itachi y de alguna manera eso se había deformado para trabajar con personas que pretendían matarlo. Fue el último desaire, el insulto final. A Naruto se le acabaron las excusas, simplemente estaba cansado de ponerlas. Cansado de defender lo indefendible. Simplemente cansado de gente que sólo podía propagar dolor y miseria. Personas cuya existencia y ejemplo hacían que otros se entregaran a los peores instintos, personas que proyectaban una sombra de traición y miseria sobre todo. A la gente le gusta Danzo. Esa era otra cosa, alguien mató al sapo que quedó para advertir a Naruto si pasaba algo. No mucha gente en el pueblo tenía un motivo para hacerlo y él realmente no veía qué motivo tenía Danzo además de ser un imbécil malvado. Tal vez quería que Tsunade muriera o que se le atribuyera una pérdida de vida tan monumental que la avergonzarían y la destituirían de su cargo. A Naruto no le importaba. Danzo necesitaba ser responsable de todo lo que había hecho, de la miseria que había esparcido y si se enfadaba un poco porque Sasuke no estaba aquí, que así fuera. Naruto tuvo que ir a ver por un halcón de guerra. Su búnker oculto estaba vacío. Todos los cercanos lo estaban. Estaba seguro de que todavía tenía una fuerza auxiliar, pero eran pequeñas en número, incluso en comparación con su ya diminuta lista de Roth. Todavía no podía creer que Koharu y Mura actuaran en su contra después de tantos años. Supuso que, a diferencia de Hiruzen, ellos entendían la necesidad de sus acciones, su papel para mantener a Konoha a salvo. Eligieron el futuro en lugar de la clara necesidad de proteger lo que tenían ahora. El Uzumaki no carecía de poder, no era tonto. En su mejor día no podría haber hecho el Jutsu Mokuton que realizó el Hinchuriki. Pero el poder no era suficiente y el arma no estaba destinada a liderar. No tiene experiencia en liderazgo y a Danzo. No le importa lo que digan los registros de su misión, el niño no estaba calificado para liderar Shinobi y gobernar una aldea. Conocía el problema, son las soluciones las que se le escapaban. Podría intentar usar su Sharingan con el niño, pero hacerlo rechazar la posición gritaría que alguien lo había manipulado. Ya no podía depender del Mokuton para pacificar a los Hinchuriki. Danzo ni siquiera estaba seguro de poder derrotar al chico en combate abierto. Podría intentar apuntar a Tsunade, mantenerla cautiva para que cediera, pero ningún otro Shinobi lo seguiría si saliera. El Uzumaki era solo un problema, un obstáculo sin forma de evitarlo. Danzo continuó de mal humor mientras recorría sus pasillos secretos de regreso a su casa, tratando de idear un plano ángulo para hacer que el niño le entregara el sombrero. No estaba tan perdido en sus pensamientos como para no darse cuenta de que había alguien, o que había varias personas en su casa. Dirigiéndose a su cocina vio al niño barra el problema barra el arma barra el sacrificio sentado en su mesa, bebiéndote casualmente como si fuera dueño del lugar, sino del mundo entero. ¡Qué arrogancia! ¿Qué puedo hacer por usted, Okage-sama? Bienvenido de nuevo, Danzo-san. Espero que no te importe, mi Ambu nos preparó un poco de té. Kat hace una gran tetera. ¿Me halagas, Okage-sama? Habló Kat y Danzo reprimió una mueca de desprecio. Ambu no habló ni siquiera cuando le hablaron. Tú ordenaste y ellos obedecieron. Por supuesto, ¿cómo podría rechazar la oportunidad de compartir un momento con nuestro Okage más joven? Danzo dijo y se sentó en el extremo opuesto de la mesa, una en la que cómodamente se sentaban doce. El jabalí Ambu le sirvió una taza a Danzo y dejó la bandeja para que el hombre pudiera agregar lo que quisiera. Naruto esperó hasta que Danzo terminara de preparar su taza. ¿Presentas algo como un dilema para mí, Danzo-san? ¿Cómo es eso, Okage-sama? Preguntó Danzo antes de tomar un sorbo de su equipo. Tenía que admitir que realmente estaba bien preparado. Una señal de que Kat no entrenó lo suficiente. En lugar de prepararte, debería haber estado aprendiendo más jutsu algo útil. Bueno, ignorando tu operación ilegal de raíz, sobre la cual los asesores fueron bastante detallados, pareces causar problemas a la hoja. Nagato, conocido como Pein, era parte del grupo que trabajaste con Anzo para matar. Anzo le dijo lo mismo de por supuesto que quería castigar a Konoha y a ti por ello. Gigi dejó detalles sobre tu intento de asesinato, solo tuve que ordenarle a Yamato que divulgara más información para tener una imagen completa. Reprendería a Gigi por no ejecutarte en ese mismo momento, pero dejé que mi mejor amigo me atravesara el pecho con un chidori para que no pudiera. Sin embargo, planeó aprender de sus errores. Con respecto a Sasuke o a mí. Ambos, dime, ¿por qué mataste al sapo mensajero Kosuke? Para que no regresaras y te capturaran. Danzo respondió y quedó instantáneamente consternado porque respondió con sinceridad. HM, no es tan cobarde como supuse inicialmente, pero como Toad Sumoner debo buscar justicia por mi citación asesinada. Estoy seguro de que lo entiendes. Completamente, pero no planeó ir con calma. Danzo respondió y una vez más se sintió disgustado porque dijo su verdadera intención. No importa, no te queda mucho tiempo. Dijo Naruto mientras agitaba su mano con desdén. Danzo hizo una pausa por varios momentos hasta que se dio cuenta. ¿El té? Danzo jadeó cuando sintió que su corazón se apretaba y su chakra se descontrolaba, volviéndolo casi completamente incontrolable. No, estaba en tu taza. Nunca arruinaría un buen té. No tienes ningún jutsu Deus Ex Suicide que estés planeando hacer, ¿verdad? Sí, un sello que provocará una implosión y los matará a todos. HM, entonces supongo que es bueno que todos seamos clones de sombras. Fue inspirado, Okage-sama. Gracias, liebre. Hace tiempo que Danzo había bloqueado las bromas entre los supuestos clones. Estaba sudando profusamente y solo podía respirar superficialmente. Todo le dolía y tenía calambres en los músculos. Se sentía como si estuviera entrando en rigor mortis incluso antes de expirar. Quería maldecir al niño, a Minato y a Iruzen. Todos lo habían atribuido a esto pero la verdad era que siempre iba a morir así. Vivió una vida innoble, dedicada a las sombras. No puedes morir en paz cuando vives de esa manera. Cuando la sangre comenzó a acumularse en su cabeza, le ofreció una breve sensación de euforía. Si bien cualquiera que hiciera la autopsia del cuerpo juraría que Danzo tuvo una muerte fea y dolorosa, en su momento final estaba en paz, ya no necesitaba mentirse a sí mismo ni preocuparse por un nuevo complot o plan. Su tiempo había terminado y lo que fuera que pasara con Konoha ya no era su problema, era libre. Cuando Danzo cayó, uno de los clones de sombras comprobó su pulso y confirmó que el hombre estaba muerto. Dicho clon, de Boar, no perdió el tiempo decapitando al ex comandante Rot y quemando su cuerpo. El clon de Naruto se disipó para que el original recibiera la información necesaria, lo cual hizo al instante. En la oficina del ocaje, solo una serie de parpadeos fueron la señal de que Naruto recibió la confirmación de que el hecho se había realizado y que Danzo había sido neutralizado. Ahora, estaba en una reunión con las dos personas que había seleccionado para escoltarlo a la cumbre gokage. Kakashi ataque y Anko mitarashi. Sacó a Anko de una misión que le había encomendado para localizar a Kabuto. No sabía por qué, pero algo se sentía mal y mientras ella aprovechaba cualquier oportunidad para encontrar información sobre un asociado de Orochimaru, Naruto sentía que ese impulso la dejaba comprometida, dispuesta a tomar riesgos innecesarios. Se dio cuenta de que no podía salvar a todos, pero al menos podía minimizar riesgos innecesarios. En lugar de eso, asignó un equipo de Anbu a la tarea, y su comandante Anbu le aseguró que estaban más que a la altura de la tarea. Nos iremos mañana por la mañana. A las 9 am en punto, ¿es eso un problema para alguno de ustedes? No, Okage-sama respondieron ambos y Naruto los despidió. Una cumbre gokage para un Kage prácticamente sin perfil no era nada ideal. Es cierto que tiene las experiencias de Ashirama y Asura para aprovechar, pero no es un error lo que le preocupa, sino tener que pasar tanto tiempo para demostrar que, para empezar, pertenecía a la mesa. Ha hecho que sus clones revisen cualquier correspondencia con el compañero Kage sobre Akatsuki o cualquier otra cosa, solo para tener una idea de ellos y no estaba contento con lo que vio. El Raikage solo actuó después de que se llevaron a su hermano. Ni siquiera cuando le quitaron su otro Hinchuriki, se movió para ayudar a Konoha o compartir inteligencia. Subestimó la organización, una muestra de orgullo, pero ahora espera que el otro Kage salte porque el problema lo ha afectado personalmente. ¡Qué hipócrita! El Tsuchikage no fue mucho mejor, ya que contrató a Akatsuki para realizar varias misiones de alto rango en su nombre. Sus dos Hinchuriki no habían vivido en su aldea durante algunos años, por lo que no tenía una manera de protegerlos verdaderamente, aunque si los hubieran tratado mejor tal vez eso no hubiera sido un problema. El hombre también parecía desdeñoso con cualquier cosa que no fuera tan mayor como él, Naruto sospechaba muchas posturas sin sentido por su parte. El Mizukage lo entendió. Ella no había tenido tratos con la organización y un Hinchuriki era alguien a quien estaba tratando activamente de matar porque había perdido la cabeza y el otro se había hundido durante la guerra civil. Ella estaba manteniendo unida a su nación con agallas y cinta adhesiva. Había una cantidad limitada de cosas que podía hacer. Incluso Gaara no había sido de mucha ayuda, toda su aldea era incapaz de manejar a dos de los miembros unidimensionales más débiles de la organización. Es una solo una aldea porque nadie quiere invadir y luego mantener tal recurso. No podía ser tan duro, el Yondai Mekaze Kage ni siquiera podía matar a Gaara y le azotó el trasero como si hubiera nacido para hacerlo. Demonios, Naruto había desempolvado a su amigo cuando tenía cuatro jutsu y más pelotas que cerebro. Su amigo no era débil, pero un pueblo muy pesado está destinado a estancarse y fracasar. Naruto se masajeó la sien, sin esperar el circo que esto iba a ser. Tos Kage compitiendo por una posición, afirmando su autoridad. Tos tratando de obligar a la mesa a tomarlos en serio y un comodín de cabello castaño. Lástima que no sea de un rojo más intenso como ese Karui pensó Naruto. Sin molestarse en luchar contra el efecto de Asirama sobre él. El hombre tenía un aprecio casi fetichista por el cabello de Mito y Naruto. También tenía una creciente afición por las pelirrojas. Aunque si las relaciones entre Kumo y Konoha mejoran, es posible que tenga que conocer al enérgico Chunin. Por la diplomacia y la paz. Como Shinobi, sabía que las cosas podían cambiar drásticamente en un día, una semana o un mes. Lo sabía como un granjero sabe que podría inundarse en determinadas épocas del año. Saber y experimentar son cosas completamente diferentes y, aunque diferentes de los civiles, los shinobi son humanos y los humanos prosperan con un cierto nivel de coherencia. La capacidad de conocer el mundo en el que te despiertas es muy similar a la del mundo en el que te fuiste a dormir, lo que les permite llevar a cabo sus deberes. Algunas cosas están más allá de lo conocido o sentido, son sólidas y fundamentales. Ella es una Chunin, aprendiz de locaje y una talentosa ninja médica. Ella desea recuperar a su compañero de equipo y objeto de afecto y con la ayuda de su amiga lo logrará. Naruto es un adorable desastre que al final logra encontrar un camino. Él también desea recuperar a su compañera de equipo y está enamorado de ella. Estos fueron algunos de los hechos de la vida de Sakura al uno. No necesitaban ser cuestionados, eran inmutables. Al menos lo eran, hace aproximadamente un mes. Luego lastimó a su amigo como nadie lo había hecho jamás, durante un tiempo en que él ya estaba de luto. Se fue durante un mes, sin decirle una palabra. El pueblo es atacado, casi destruido con innumerables cadáveres colgados por ahí. Parecía desesperado que Konoha cayera en manos de seis títeres. Pero Naruto aparece, mostrando un poder que nunca antes había tenido, superando al ninja que había llevado al resto de las fuerzas de Konoha al borde del abismo. Inmediatamente, fue elegido Sixitio Kage. De Dove a líder, prácticamente de la noche a la mañana. Pero no fue así, se recuerda a sí misma. Fueron años de trabajo, entrenamiento, dolor y lágrimas. Triunfos, fracasos y en ocasiones la muerte marcaron su camino. No fue de la noche a la mañana, aunque fue repentino. Ahora, Sasuke es etiquetado como un ninja desaparecido por la misma persona que estaba segura que nunca se volvería contra él. Sasuke está condenado a muerte por la misma persona que decía ser su amigo, su hermano. La persona que le prometió recuperarlo. No pudo evitar preguntarse si esto no sería motivado por los celos, una forma de lastimarla por haberlo lastimado tanto esa noche. Se preguntó si a él le importaba que no lo hubiera hecho intencionalmente, una parte silenciosa de ella se pregunta si el hecho de que no lo hubiera hecho intencionalmente lo empeoraba. ¿La consideraba indiferente? ¿Egoísta? ¿Alguien que solo vio su valor en términos de devolver a Sasuke? ¿Pensaba tampoco en ella? ¿Tenía razón? No obtendría respuestas a estas preguntas sin hablar con el propio Naruto, algo que no había hecho desde esa desafortunada noche. Estaba lista para marchar a su oficina para exigirle saber por qué estaba traicionando a Sasuke, por qué estaba incumpliendo su promesa. Hino la abordó y la sujetó antes de que pudiera hacer algo tonto, algo que pudiera causar que el ambula lastimara. ¿Necesitas calmarte, Sakura? Dijo Hino, montada sobre su amiga y sujetándole las muñecas. No, necesito respuestas. Naruto me debe eso. Él me debe, nada. Él no te debe nada. Él es tu okage, no le obedeces al revés. Hino interrumpió. ¿Y después de lo que hiciste, cómo se te ocurrió irrumpir en él y hacerle demandas? Porque si no lo hago, Sasuke puede morir. Entonces sufriría las consecuencias de sus acciones. Está trabajando para las mismas personas que destruyeron la aldea, Sakura. Despierta. Debe tener una razón. No importa, no puede. Ahora es una amenaza directa para Naruto y, por lo tanto, para la aldea. No más excusas, es hora de crecer. A Sasuke se le dio mucha libertad y oportunidades de regresar, pero nunca lo hizo. Él prometió. Y no debería haberlo hecho. No deberías haber preguntado. Sasuke no debería haber traicionado a la aldea. El equipo 7 probablemente no debería haber sido agrupado, honestamente. No son buenos el uno para el otro. ¿Qué quieres decir? Sakura, estás obsesionada con Sasuke y ves a Naruto como un niño, debes regañarlo en todo momento hasta que necesite su poder. Naruto estaba igualmente obsesionado con Sasuke y tenía un apego poco saludable hacia ti. Ustedes no eran buenos el uno para el otro. No digas eso. Y no, déjame en paz, tengo que ir a hablar con Naruto. ¿Por qué? Porque necesito saber si soy la razón por la que hizo esto. Necesito saber si esto es, de alguna manera, parcialmente para compensarme. Sakura, digamos que lo es. Naruto está haciendo esto solo para lastimarte y no por ninguna otra razón. ¿Sabes qué? Preguntó Hino. Y luego se encogió de hombros. La forma en que manejamos a Sasuke no es ni debería ser la norma para los ninjas desaparecidos. Si fue necesario esto para que Naruto se diera cuenta, entonces algo bueno salió de ello. Pero Naruto no es así, no es mezquino ni mezquino. Deberías saberlo. Tal vez ese sea el problema. ¿Qué quieres decir? Deberías conocer a tu amigo mejor que esto. Deberías saber si habría puesto a Sasuke en el libro de bingo solo para lastimarte. Y lo haces. Sabes que él no haría eso. Tienes que resolver tu propia culpa. Hino terminó y se bajó de su amiga. No había nada más que decir, ahora todo dependía de Sakura. Naruto informó a los ancianos sobre el fallecimiento de Ganzo antes de irse. Obviamente estaban entristecidos y él podía entender por qué, malvado bastardo o no, alguna vez fue un amigo y es difícil ver a tus amigos perder el rumbo. Lo que pasa con estos traidores no es solo que desechan los vínculos con los demás, afirmando esencialmente que tienen poco o ningún valor, eso ya es bastante malo. Pero para las personas que eligen un estilo de vida violento, aunque no tan violento como los civiles tienden a pensar, tiene que haber una línea que no cruzarán. Personas demasiado valiosas para ti como para hacerles daño. Tus amigos y compañeros de equipo deberían estar en esa lista. Una vez que aceptas que puedes matar a un amigo, comienzas a preguntarte si hay alguna línea en tu violencia. Es una mierda hacerle a alguien pero al traidor no le importa. Están indicando abiertamente que se están liberando de los límites conocidos por cualquier motivo. Fue un gran desperdicio. Sasuke no tenía ninguna razón real para abandonar la aldea, nadie dijo que no podría vengarse de Itachi. Solo dijeron vivir para otras cosas. ¿Cómo se atreven? Incluso Orochimaru no necesitaba huir, si hubiera reinado un poco en su locura podría haberse quedado. Y si se hubiera dedicado a no ser un maldito imbécil, podría haberse convertido en Okage. Su desinterés general por la gente y su obsesión por sus propios objetivos aseguraron que eso no sucediera. Además, pensó Naruto, su padre fanfarroneando sobre el trasero de serpiente de Orochimaru. El viaje a Iron Country transcurrió más o menos sin incidentes. Había a algunos ninjas al acecho, pero Naruto los convenció. Ni siquiera fue un discurso tan conmovedor, pero funcionó y se fueron a casa. Kakashi-sensei, como siempre, pretendía estar concentrado en su libro. Anko hablaba pero era agradable, sin embargo, si se jactaba de derrotar a Unkage en un solo movimiento otra vez, Naruto la ataría y la cargaría el resto del camino. La kunoichi le preguntó si lo prometió y si la azotaría en el camino. Estuvo a punto de hacerlo pero no sería profesional. ¿Pero en el camino de regreso a Konoha? Lo que sucede fuera de Konoha se queda fuera de Konoha. Así que ahora aquí estaban. Los 5 Kage y el líder de Iron Country, Mifune Dono. Naruto llevaba el sombrero Okage, junto con un Ori. Aunque, a diferencia del de su padre, el de Naruto era sin mangas. Debajo había una camisa negra de manga larga con ribetes naranjas, pantalones negros a juego y sandalias Shinobi hasta las espinillas. Cuando todos se presentaron, tomaron asiento. La cumbre Go Kage estaba por comenzar. Capítulo 3. Todos los Kage se sentaron en la mesa en forma de U, con guardaespaldas encima y detrás de ellos. Mifune se sentó en una mesa colocada en la apertura de la U, junto con dos asistentes. Aime iró a la reunión y no quedó impresionada. Niños. Dos de los 5 Kage eran niños. Uno era un anciano con la mitad de su cuerpo en la tumba. Solo dos de los 5 Kage existentes valían la pena ser considerados formidables. Al menos, según Hai, el Raikage. El equipo Kurabi había enviado un mensaje que Tsunade no era el Okage sentado, una víctima del ataque de Akatsuki a Konoha. Escribieron que el Okage sentado era un tal Naruto Uzumaki, el último alumno de Hiraiya y el Kyuubi Hinchuriki. Si alguna vez lograra alcanzar el nivel de simbiosis que tenía Kurabi, el chico sería una potencia. Pero el poder no es la única cualificación de un Kage y este no era el momento de aprender en el trabajo. Al menos el otro niño, Kage, tuvo experiencia, en Suna. Pero experimenta de todos modos. Mocoso de Minato o no, y ahí lo pensó tan obvio que se preguntó por qué Konoha se había molestado en mantenerlo en secreto, las únicas personas que no lo sabían existían dentro de la aldea por el bien de Saje, si el chico no podía seguir el ritmo, lo haría ser atropellado. Mifune hizo las presentaciones y convocó la reunión al orden. Empezaré. Dijo Gaara tranquilamente pero antes de que pudiera continuar fue interrumpido por Ohonoki. Para ser un Kage tan joven, las cosas son diferentes ahora, Kaze Kage, o Kage. Todo un logro. Ambos deben haber sido entrenados bien. Excepto, Kaze Kage, en términos de etiqueta. Probablemente sea así, es por eso que puedo estar aquí como Kaze Kage. Gaara respondió, todavía sin emoción en su voz. Tsuchikage-sama, no hay razón para burlarse de él. Dijo el Mizukage. Por favor, Kaze Kage-sama, continúe. Soy un ex-Hinchuriki, uno capturado por los Akatsuki. Debería estar muerto, es gracias al ex-Hokage sentado que no lo estoy. Considero que los Akatsuki son especialmente peligrosos. Solicité ayuda de los 5 Kage, solo el Okage anterior respondió a mi llamada. Para un grupo tan peligroso, nuestra respuesta ha sido demasiado lenta. Gaara terminó tontería. Si ni siquiera podemos proteger a nuestros Hinchuriki, ¿cómo podemos existir como un ejemplo para otras aldeas? Era lógico manejar esto en secreto. Trabajar juntos para tal objetivo es absurdo. Y sin embargo, nos han convocado de todos modos, comenzó Naruto, excepto que potencialmente todos los Bijou menos uno han sido recolectados por Akatsuki. Absurdo o no, el destino era el mismo, y en lugar de ser proactivos ahora somos reactivos como dicha organización. Está aún más cerca de sus objetivos. Onoki se enfureció ante la respuesta del Ad Benedizo. Okage-sama tiene razón. Afirmó el Mizukage, coincidiendo con la lógica del joven rubio. Además, salvar las apariencias y el prestigio son creencias anticuadas que solo han ayudado a nuestros enemigos manteniéndonos separados. Agregó Gaara. Pero, dicho esto, se necesita tiempo para aprender a controlar un Bijou. Incluso si los tienen y los han sellado, los futuros Hinchuriki no serán una amenaza inmediata dado el tiempo necesario para entrenarlos. Ofreció el Mizukage. Eso supone que quieren nueve nuevos Hinchuriki. Una suposición razonable, pero una suposición de todos modos. Naruto respondió. Si no quieren nuevos Hinchuriki entonces ¿qué quieren, Okage? Cuestionó Onoki. Los nueve Bijou alguna vez fueron una sola entidad, el Jubi. Los caminos del sabio de los seis separaron al Jubi en el Bijou que conocemos hoy. Los Akatsuki pueden estar intentando reunir a los nueve para que puedan tener un Hinchuriki del Jubi, uno mucho más poderoso. Que cualquier Hinchuriki existente podría ser. Ahora bien, ¿son una amenaza inmediata? ¿Sabio de los seis caminos? ¿Jubi? Hablas de mitos como si fueran hechos reales. Tal vez no estabas preparado para el puesto. Onoki escupió. Cree lo que quieras, Tsuchikage dono, eso no cambia mi argumento. No podemos estar seguros de sus objetivos, por lo que no podemos estar seguros de un cronograma. Nos hemos retrasado lo suficiente y con Kirabi-san potencialmente capturados no debemos demorarnos. Cuando Naruto terminó, la habitación se inundó con un pico de intención asesina, Naruto inmediatamente levantó la mano, indicando a Anko y Kakashi que no se movieran. Los otros guardias estaban en movimiento, algunos yendo hacia el Raikage, con sus guardias deteniéndolos y otros parados frente a sus respectivos Kage. Este es un lugar de discusión. Dijo Mifune, tranquilamente. Por favor, regresen a sus asientos. Al ver que lo habían hecho, Mifune continuó. Raikage-sama, tiene algo que desee decir. Konoha, Kiri, Tsuna e Iwa. Akatsuki estaba compuesto por ninjas rebeldes de sus aldeas. Y nuestras investigaciones descubrieron que algunos de ustedes incluso los usaban. ¿Los usaste? Dijo Gaara en shock pero el Raikage no respondió. No confío en ninguno de ustedes y no tenía intenciones de discutir esto con ustedes para cuestionar su lealtad. ¿Te refieres a pretender firmar un tratado de paz solo para poder secuestrar a una niña con el objetivo de violarla repetidamente cuando alcance la madurez sexual? ¿Ese tipo de lealtad? Naruto habló, sus ojos estaban fríos como el hielo haciendo que los ocupantes de la habitación se tensaran una vez más. ¿O te refieres a cuando intentaste secuestrar a mi madre con la intención de hacer lo mismo, Raikage? Naruto sabía sobre el incidente de Yuga, pero su ingenua ignorancia nunca le permitió alcanzar el objetivo final para Hinata. Pero los recuerdos de Asirama de la era de los clanes en guerra acabaron con esa ignorancia y sabiendo que su amigo y su madre estaban en riesgo de ese destino, no tenía una alta opinión del Raikage actual ni del pasado. Ciertamente no permitiría que ese hombre cuestionara su lealtad. El Raikage se quedó sin palabras, sin asumir nunca que ninguno de esos incidentes sería mencionado y especialmente no por su hijo. Pero era un hombre orgulloso y no daría marcha atrás, no ante un niño que no había sido puesto a prueba. Pero antes de que pudiera responder, Naruto continuó. El antiguo Kazecage y el actual Tsuchikage contrataron a Akatsuki, eso es lo que quiso decir el Raikage. Por supuesto que sí. Las aldeas se dirigían hacia la estabilidad y el desarme. Pero hacerlo apresuradamente era arriesgarse a dejar a tu aldea vulnerable. Entrenar Shinobi lleva tiempo y con el Raikage, ignorando la dirección en la que iban los demás, el Akatsuki era un contraataque conveniente. La desconfianza conduce a la desconfianza, así que si estás aquí para cuestionar nuestra lealtad, reconoce cómo tus objetivos de adquirir ninjutsu poderosos fueron la causa de esto. Onoki sermoneó. Ahí simplemente se burló del Augusto Kaze. Dicho esto, confío menos en Kiri. Ustedes no buscan relaciones diplomáticas e incluso hay un rumor de que Akatsuki comenzó allí. La Mizukage parecía visiblemente dolida, incluso cuando su cabello oscurecía sus ojos. Respiró ando para estabilizarse antes de hablar. Hubo especulaciones de que Yagura estaba siendo manipulado para iniciar las purgas de la línea de sangre. Creo que dicha persona era un miembro, si no el líder, de Akatsuki. Razón aún más para desconfiar de ti, ni siquiera tus Kaze están aislados de ellos. Ahí ladró. Sin embargo, Cada Kaze se distrajo de su arrebato cuando Naruto golpeó el suelo con el pie y surgió un clon. Con un gesto de su mano, el clon y sus guardias se fueron. Podía ver a Cada Kaze mirándolo esperando una explicación pero ahí decidió verbalizarlo. ¿Qué fue eso? Es muy peligroso realizar un jutsu en esta habitación. Naruto ni siquiera se molestó en luchar contra los ojos en blanco. Gaara, Temari y Kankuro nunca lo atacarían. El mayor Kirishinobi podría, pero dado su reciente trastorno, ambos priorizarían la protección de Mei y ella no se involucraría a menos que él demostrara ser una amenaza. Si Kurotsuchi estaba ileso, Onoki esperaría y vería cómo se acercaba y Akatsuki no se movería sin órdenes. De manera realista, solo el shinobi de Kumo lo atacaría directamente y, por muy buenos que sean C y Darui, si tuviera planes de atacar a Ai, estarían muertos antes de que pudieran establecer una defensa adecuada. Sasuke Uchiha está aquí, pero Konoha se encarga de lo suyo, así que preparé a mi equipo para encontrarse con él. Ai pareció lívido en respuesta, pero Naruto continuó, sin mostrar preocupación por el hombre grande. Mifune donó, si de alguna manera tienes que contactar a tu samurai, te pediría que los retires. No quiero ofenderte, pero me gustaría evitar bajas innecesarias. Mifune sintió y le dio un solo gesto al hombre que estaba a su derecha. No estoy sentado aquí mientras ese pequeño punk que secuestró Abe anda por ahí. Y aquí pensé que los Akatsuki eran una amenaza apremiante. No debe serlo si podemos terminar una cumbre de Gokage por un rencor personal. Onoki habló con Desdén, pero los otros tres Kage estuvieron de acuerdo con el sentimiento. Bien. Pero acabemos con esto. Ai ladró, sin intimidar exactamente a nadie. Así que, ¿cuál es el plan? Anko preguntó mientras el trío corría para interceptar a Uchiha. Los pasillos eran lo suficientemente anchos como para permitir que los tres corrieran con Naruto a la cabeza, Kakashi y Anko flanqueándolo a su espalda. Se estaban apresurando, creyendo que Sasuke podría atacar a cualquiera en cuanto lo viera. El jefe no sabe mucho sobre su equipo, pero tienen un sensor y actualmente ella es mejor que él. Dijo el clon mientras tomaban un giro rápido que los llevaría a una de las áreas abiertas. ¿Cómo puedes saberlo? Preguntó Kakashi. Cuando un sensor entra en el alcance de otro, ellos lo saben. Es una fluctuación de chakra, pero el suyo era mucho más tenue que el mío. La jefa se sorprendió de que ella estuviera allí, se sorprendió de que la encontrara tan rápido como él. En cuanto a los otros dos, realmente no puedo decirlo, pero vos me creo con una intención. Sasuke o se rinde o muere y no habrá ningún discurso hoy. Oh, es hora de acostarse o acostarse. Cada vez me gusta más Okage-sama. Anko animó. El trío continuó recorriendo los pasillos hasta que finalmente se toparon con el equipo Taka. Sasuke parecía sediento de sangre y tenía claros signos de haber peleado anteriormente. La señal para que los samuráis se retiraran había llegué demasiado tarde. El área en la que estaban tenía techos altos, muy diferentes de los pasillos. También tenía muchos pilares en todas partes. La chica pelirroja, una probable Uzumaki que Naruto pensó, se veía fuera de sí, pero los otros dos parecían listos para pelear si es necesario. Entonces, ¿viniste tú mismo, Naruto? No deberías haberlo hecho, el tuyo será el reinado más corto de cualquier Kage en la historia. Sasuke-kun, esa no es la persona que sendí, es un clon. Karin habló. ¿Fuiste demasiado cobarde para enfrentarme tú mismo? No importa, te aplastaré a ti y luego a todo Konoha. Todos pagaréis por lo que le hicisteis a Itachi, a mi clan. Ríndete o serás ejecutado Sasuke. El clon de madera habló. ¡Qué arrogante! Tu bestia no pudo ayudarte la última vez y no te salvará ahora. Susanoo. Dijo Sasuke y se formó una forma incompleta, solo una caja torácica y un brazo. El clon de madera no perdió el tiempo, sus órdenes eran claras. Formó el signo de la mano de serpiente y deseó que su chakra creara un contra-jutsu, el elemento de madera. Advenimiento de un mundo de árboles en flor. Como no necesitaba hacer muchos, el jutsu actuó rápido y Naruto no perdió el tiempo inundando la habitación, sin donde estaban Kakashirianko, con polen. El presunto Uzumaki y el chico azul cayeron. El chico grande y Sasuke intentaron luchar, Sasuke corrió hacia el clon. Los tres ninjas de Konoha saltaron hacia atrás, evitando el golpe del brazo etéreo y precedieron para crear más espacio entre ellos, una batalla a corta distancia no los favorecía. El clon de madera realizó el jutsu y liberación de madera. Raíces subterráneas e inmediatamente ordenó que las raíces unieran a Sasuke. El vengador fue tomado momentáneamente por sorpresa ya que su defensa no había inerte inmediatamente la madera, ni siquiera logró impedírselo. Esto solo enfureció a Luchia mientras bombeaba más chakra en la construcción, provocando que desarrollara un segundo brazo. Sasuke no reaccionó visiblemente ante el mayor desarrollo de su defensa definitiva, la agonía por la que el jutsu hizo pasar su cuerpo y el intento de luchar contra los efectos del polen, ya que todavía estaba en el aire, neutralizó cualquier triunfo que hubiera sentido por su logro. En lugar de eso, avanzó pesadamente, con la intención de disipar al clon y matar a Kakashi Yanko. El clon continuó su asalto mientras más y más púas de madera o enredaderas emergían para detener a Luchia. Sasuke se estaba frustrando por no poder acortar la distancia, más aún que su visión comenzaba a anularse y sentía que la inconsciencia comenzaba a aparecer. En un momento de prisa, forzó más chakra en su Susanoo, pero su cuerpo no estaba preparado y el agudo dolor intenso hizo que el jutsu flaqueara y Sasuke cayera de rodillas. Ninguno de los ninjas de Konoha perdió el tiempo, siendo Anko la más rápida en el sorteo. Su kunai navegó por el aire. Sasuke notó el kunai pero ya era demasiado tarde ya que dejó un corte profundo en el lado derecho de su torso. Por reflejo, desató una materasu y el clon de madera respondió con múltiples pilares de madera, dándole tiempo al equipo de Konoha para evitar las intensas llamas. Sasuke lo agarró del costado, el corte era profundo, potencialmente pero no inmediatamente fatal. Sabía que necesitaba llegar a Karin y se dirigió hacia ella lo más rápido que pudo. Desafortunadamente, su cuerpo fue puesto a prueba al límite, verse obligado a usar Susanoo en la medida que lo hizo junto con su agotadora batalla con Kirabi significó que Sasuke no estaba en óptimas condiciones. Sus espirales de chakra estaban tensas, sus ojos también. Todo esto dejó sus reacciones embotadas, haciéndolo apenas reaccionar a tiempo para esquivar la patada alta de Kakashi. Pero en su movimiento para evitar el ataque, solo provocó que su herida empeorara. Ahora estaba en un aprieto. Kakashi estaba entre él y su médico, el clon y Anko probablemente estaban detrás de él. Se preparó para activar Susanoo por última vez antes de sentir que algo lo agarraba y tiraba hacia el suelo. Supuso que era el mismo Jutsu que Kakashi usó durante el examen Genin hasta que vio los ojos de Zetsu y se relajó mientras el miembro de Akatsuki lo sacaba de una situación insostenible. ¿Qué carajo fue eso? Gritó Anko. Ma, ma, Anko-chan, supongo que fue otro miembro de Akatsuki. Desafortunadamente, no sé nada sobre él. El jefe tampoco. ¿Y por qué Sasuke estaba corriendo hacia su equipo cuando se lesionó? Incluso si uno fuera médico, está inconsciente. El clon observó. Buena pregunta, clon Kun. Anko-chan y yo podemos contener a estos tres. Vuelve a la cumbre. Ay, ay. Ah, y Sensei, el azul parece un Ozuki, así que tal vez quieras atraparlo en una cúpula de tierra. Bien pensado, ahora vete. Dijo Kakashi con una sonrisa en los ojos. Y el clon despegó. ¿Cómo sabe cómo es un miembro del clan Ozuki? Anko cuestionó. No tengo la menor idea. Cuando Zetsu terminó su Jutsu Maizli, Sasuke y él estaban lejos de la pelea, pero aún a varios cientos de pies de la sala de reuniones de Gokage. Sasuke canalizó Katon Chakra hacia su mano y lo usó para cauterizar su herida, reprimiendo un grito en el proceso. Todo dolía. Su mente estaba empezando a aclararse del polen, pero la tremenda cantidad de dolor estaba creando su propia neblina. Se recordó a sí mismo por qué tenía que hacer esto, que era por Itachi y su clan. Fue solo su dedicación a la justicia lo que lo mantuvo en movimiento. Zetsu se preguntó dónde estaba Tobi ya que el niño estaba claramente cerca de su límite. Se suponía que esto lo ayudaría a despertar su Susanoo casi por completo, pero el progreso había sido mínimo, ya que la construcción todavía tenía una apariencia esquelética. Pero las órdenes eran órdenes y tenía la tarea de asegurarse de que el niño llegara hasta los 5 Kage. Volvió a hundirse en las paredes para vigilar. Inicialmente estaba destinado a distraer al Kage, pero dado el estado del joven Uchiha, eso no sería necesario. Lo que empezó como una cojera, se convirtió en una caminata hasta que volvió a correr, con mucho esfuerzo. Pero su propósito mitigó el dolor, simplemente no permitiría que eso lo detuviera. Nada le impediría conseguir justicia para Itachi. Se convirtió en un mantra, lo repitió a cada paso. Era su único propósito, castigar a Konoha por sus pecados. Ni siquiera Naruto se interpondría en su camino. Como líder y protector de Konoha, él tendría que morir primero. Sasuke continuó corriendo, su Sharingan activado para no caer en ninguna trampa, había sido descuidado y no podía permitirse el lujo de cometer más errores. Su Susanoo tendría que ser su carta de triunfo, revelada en el último momento posible para derribar Naruto. Su nuevo Mokuton no lo salvaría ahora que Sasuke sabía qué esperar. El Uchiha se armó de valor mientras doblaba la esquina para entrar al pasillo final, moviéndose a velocidades más allá de lo que la condición de su cuerpo debería permitirle. Sintió que su cuerpo se iluminaba con anticipación al saber que la confrontación se acercaba, inconscientemente puso una mano en la empuñadura de su espada. Y entonces, de inmediato, su avance se detuvo. De pie en el pasillo, a 10 metros de él estaba su víctima prevista. Naruto estaba allí esperándolo. El rostro del rubio no mostraba emoción y tenía los brazos cruzados a la altura del pecho. Sasuke agarró su espada con más fuerza, solo para ser atacado por la intención asesina de Naruto. No afectó a Sasuke como sus experiencias con la intención asesina en el pasado, pero tenía que admitir que era impresionante, lo suficientemente fuerte como para romper el suelo. Lo que Sasuke no sabía y no se dio cuenta hasta que sintió el dolor en su espalda fue que la intención asesina de Naruto estaba destinada a enmascarar un pico de chakra del clon de madera detrás de él. El clon desató un elemento agua. Un disparo pérfora a Uchiha y lo lanza hacia adelante. El clon siguió a Sasuke, pero el Uchiha no pudo darle ninguna intención ya que el verdadero Naruto se encontró con Sasuke con un Rasengan en el estómago. Agonizante sería una descripción adecuada de cómo se sentía el Jutsu, pero el Vengador no cedería. Reuniendo su chakra, Sasuke planeó lanzar una materasu a Naruto antes de que el rubio pudiera esquivarlo, pero su línea de visión fue alterada con fuerza cuando el clon agarró a Sasuke por detrás y se inclinó hacia atrás, lo que obligó a Sasuke a ver el techo del pasillo. En su distracción y enojo, Sasuke no se dio cuenta de que había perdido algo durante el intercambio hasta que el clon se puso de pie nuevamente y el chocuto de Sasuke, cubierto con chakra de viento, recorrió su garganta. Su última vista fue de Naruto sosteniendo su espada con un agarre inverso de su mano izquierda, el corte viniendo del lado opuesto. La hemorragia interna causada tanto por el kunai de Anko como por el Rasengan junto con las arterias cortadas en su cuello, nada pudo salvar al heredero Uchiha. Cerró los ojos para no volver a abrirlos nunca más. A los 17 años Sasuke Uchiha murió en la tierra del hierro. Un traidor, un criminal, un fracaso. Solo uno en la sala de reuniones pudo ver lo que sucedió y quedó impresionado por la exhibición. Naruto se inclinó hacia su amigo después de pedirle a su clon que recuperara a Egaara. Estaba ambivalente acerca de lo que acababa de hacer. No porque pensara que había otra manera, Sasuke había demostrado que no la había, sino por lo desperdicio que era todo esto. Tres vidas desperdiciadas en busca de venganza disfrazada de justicia. Todo fue un desperdicio. Pero hubo un tiempo en que este hombre fue su amigo, uno de sus primeros y por eso se ahorraría unas palabras. En la lucha de la vida, en la muerte, paz. Siéntete cómodo con tus seres queridos, Sasuke. Deja ir tu rencor, Indra. Tu ambición no es mayor que la voluntad colectiva de las naciones shinobi. Que este sea el final, que así sea. Suficiente. Naruto recogió la vaina de la espada de Sasuke y la enfundó justo cuando Gaara entraba al pasillo. Vio el cuerpo y entendió lo que quería Naruto. No vio la necesidad de hacer que su amigo lo solicitara directamente. Convocó su arena y aplastó el cuerpo de Luchia por completo, sin dejar nada más que leves rastros de sangre en su arena. Puso una mano sobre el hombro de Naruto, los dos se miraron a los ojos por un momento. No se necesitaron palabras. Naruto asintió y regresó a la habitación con su compañero Kage. Con agitación interna o no, todavía tenía un pueblo que representar.